Maribel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guaracandilla? Ya lo vi que ustedes no descansan, chicos. ¿Cómo te fue en Costa Rica? Muy bien, muy contenta de ir a Costa Rica, la verdad, de ver a la familia, a mi mamá sobre todo, que es la que extraña, pues que estemos reunidos todos, así que tuvimos una cenita ahí bonita, y un evento también, porque tuve que trasladar los restos de mi mamá a otra tumba, entonces nos reunimos todos a contar pláticas, a contar historias de mi mamá y de la abuela, porque eran todos los huesos, los cambiamos de tumba. Sin duda, una noche emotiva. Muy bonita, muy bonita, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Debe haber sido un momento, pues, también de alegría y de sentimientos encontrados, como tú dices, el trasladar los restos de un lado a otro, ¿no? Sí, la verdad que sí fue, pues sí, como dices, emotivo, porque es que resulta que la tumba de mi mamá cumplió 100 años y sacan los huesos y los tiran a... ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, bueno, ya conseguí un abogado y todo el que ya lo rescaté, y ya había comprado otra tumba, entonces los trasladamos, pero fue muy bonito. ¿No tenía perpetuidad? No tenía perpetuidad, pero no sabíamos, sino que a los 100 años se vencía el contrato. Y ya habían vendido la tumba. Sin ser morgoso, Maribel, ¿cómo fue ese momento? Pues, no sé si te tocó tocar los huesos de tu mamá. Sí, sí, toqué los restos de mi mamá. Yo ya me sentía muy mexicana, que quería sacarlos, y mis hermanos, ¡no! Ay, le digo, ¿cómo son? De verdad, yo ya en México eso lo veo muy natural. Sí, porque en algunos estados se estila mucho lo que se vince. Sí, se estila aquí en México, y como yo lo he visto, yo dije, pues, yo también quisiera tocar los huesos de mi mamá. Pero bueno, los demás no estaban, estaban muy asustados de eso. Y se le digo, es que yo en México lo veo muy natural eso. Claro. Oye, Maribel, ¿y cuáles son mis propósitos para ese 2022? ¿Cuál es la qué? ¿Cuál es tu propósito para ese 2022? Ay, siempre mis propósitos, claro, siempre digo lo mismo y no lo hago. Que hacer ejercicio, que no sé cuánto, que... Total, que lo hace uno cuando puede y cuando no, no. Pero bueno, mira, mi propósito más bien es ser feliz. Imponerme ser feliz, no quejarme menos, porque uno se queja de todo, si le va bien y si le va mal. Si tienes mucho trabajo, es que tengo mucho trabajo. Si no tienes trabajo, es que no tengo. Y total, que siempre tiene un quejido en la boca. Y es muy feo estarse quejando. Yo creo que soy media quejumbrosa. Así que ese va a ser mi propósito. No quejarme, dar gracias todos los días a Dios por estar viva y disfrutar todas las cosas que hago. ¿Revines de una familia longeva, Maribel? No, mi mamá murió a los 46 años y mi papá murió a los 59. Así que ya los rebasé a los dos, aleluya. Pero bueno, no, no somos muy longevos. Oye, Maribel, justamente también respecto a esto, ¿cómo tomas todas las críticas? Te comento esto porque se volvió tendencia una foto que subiste a tus redes sociales en los que muchos se atacaron diciendo que, perdón por la palabra vieja, pero ¿cómo tomaste esos comentarios? Porque te veas guapísima definitivamente. Ay, a mí no me importa, te digan lo que les dé la gana. Mira, viajo los cerros y reverdecen. Pero ya quisiera mucho estar como tú, Maribel.